Buenas tardes para todos, ¿cómo están? La semana pasada recordábamos el octavo aniversario de muerte de una de las grandes figuras que ha tenido el espectáculo, Roberto Sánchez, más conocido como Sandro de América. Hoy vamos a revivir esos momentos inolvidables de su carrera tan exitosa. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Esas son costas que en esta vida nunca me han de faltar. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso. Y que son tus ojos estará tan bien. Y el mar se siente así. Y el mar se siente así. Ay, por Dios, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, sensual, peligrosa. El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Yo te amo El triunfo del color en tus cabellos Adiós